Gracias por ver el video 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 Y se No es por nada ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Y para ti el diablo arreglacerá, en esta noche clara diciendo Lucero, lo que yo más quiero le vengo a decir. Y para ti el diablo arreglacerá, en esta noche clara diciendo Lucero, lo que yo más quiero le vengo a decir. Y para ti el diablo arreglacerá, en esta noche en realidad de toda mi vida será la mejor. Y para ti el diablo arreglacerá, en esta noche en realidad de toda mi vida será la mejor. Y a la del pelo rojo, y a la del pelo blanco, y a la de dos de armas de serie, y sobre todo a las chicas del pelo liso. La del pelo rizado, y incluso al de la cabeza. Y para todas, para todas, para todos, y porque aquí para todo el mundo, la Tuna para todos, esta canción que se dice... Julio Romero de Torre 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 Julio Romero de Torre